DJ Malquerido No me cortaré las penas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gané mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí, que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di, lo que tú sabes no hallarás con nadie Todo mi amor fue buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde No sé ni cuántas copas me bebí Queriendo destahogar la decepción De pronto se sentó frente de mí Un hombre soy yo santo de dolor Salud le dije amigo cuénteme Me dijo ya la vida se me va Creí en el amor de una mujer Le di lo que tenía y se fue Sin ella solo hay obscuridad Entre vinos y humo de cigarros Se fue perdiendo el tiempo y la cordura Reímos, maldecimos y lloramos Perdidos en el mar de la locura Sentí el golpe de unas cargadas Y vi en aquel hombre mi reflejo Los clientes de la barra se burlaban De mí porque le hablaba al espejo Cielo, porque te me nublas Cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes Entre relámpagos y aguas Si ando por ella en la uno ves Y a ti no te importa nada Cielo, joyería de estrellas Que nuestro suelo iluminas Por no perder a quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Ruegale a Dios que las nubes Muy lejos se vaya Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con más resplandor Con más resplandor No te espantes Antes que no soy el diablo Aunque tenga ya fama de serlo Alguien dijo que estrenas amante Y en persona vengo a conocerlo Para que estés jugando con lumbres Es que mucho ya debes quererlo No te olvides que estamos pendientes Que empeñaste conmigo tu vida Tú bien sabes que me perteneces No has pagado la deuda Estás viva Y con verte yo no me conformo Quiero todo, lo sabes querida Haz a un lado cualquier compromiso Esta noche tú vienes conmigo Esta noche saldamos la cuenta Yo mañana te doy el recibo Vete con el hombre que te da dinero Perlas y brillantes Casa y carro nuevo Para que me quieres Si no valgo nada Si conmigo vives durmiendo en el suelo Vete con el hombre que te baña de oro Aunque no te quiera como yo te quiero Vete con el hombre que te compra todo Lo que se te antoja Ya nada me importa Pero no te olvides que yo fui el primero Que te dio la mano y que te abrió la puerta Cuando casi loca Cuando casi loca te estabas volviendo Yo te di mi vida pa' no verte muerta Vete con el hombre que te da pura riqueza Porque yo pura pobreza Es lo que te puedo dar Ojalá que un día con el dinero de ese hombre Compre toda la ternura Con todo y felicidad Discúlpeme señor Se lo suplico Si llegan a ofenderle mis consejos Por darle mi opinión Nada le quito Al fin usted ya es dueño de sus besos Usted la conquistó Muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por allá en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora está mimada Fue el Dios que con locura la adoraba En pétalos de rosas La costaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su platica aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Prendido a una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones DJ Malquerido Solitario en el rincón de una cantina Alcancé a escuchar una conversación Dos tipos que en voz alta presumían Sus jugadas en el pócar del amor Sin recato se contaban cada historia Alardeando lo que hacían en la cama Se notaba que tenían buena memoria No olvidaba ni los nombres de las damas Igual sé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Sin caballero no hay dama De repente los dos tipos se miraron Y de pie de pie y de pie de un solo salto se pusieron De la mesa sus dos copas levantaron Y me dijeron Y me dijeron por las damas caballero Yo alcé mi copa y les dije Yo alcé mi copa y les dije Señores no quisiera interrumpirlos Por las damas que nos han hecho felices Me pongo yo de pie y por ellas brindo Un caballero es discreto Un caballero es discreto Todo lo que sucede en una cama Es un asunto secreto Un caballero no hay dama De veras que me duele tu castigo Y me hace mucho daño tu abandono Te ensañas con dejarme en el olvido Me matas sin piedad tu desamor Se ve que no conoces la clemencia Aunque me mires triste y derrotado Prefieres castigarme con tu ausencia Prefieres ver sangrar mi corazón Quisiera yo saber que hay en tu pecho Tal vez de corazón traes una piedra Por tanta humillación que ya me has hecho Se ve que no te importa mi dolor Tal vez fueron más grandes mis ofensas Que aquel inmenso amor que me juraste O fueron nada más puras promesas Palabras que ya el viento se llevó No quieres perdonarme mis defectos No quieres perdonarme mis errores O buscas nada más puros pretextos Para poder dejarme sin tu amor Hay veces que aún tenía en mi amor Confiando la baraja Con una carta pierdes la partida Y muchos de los juegos de las cartas En algo se parecen a la vida Confiando en las promesas de tus ojos Confiando en las palabras de tu boca Contigo le aposté a una sota de oros Y terminé por ser un rey de copas Traigo una tercia de penas en el alma Por la quintilla de mentiras que dijiste Ya tengo un pocar diamantes y no bastan Para olvidar el par de noches que me diste Perdí esta mano pero estoy en la jugada Y volveré por la revancha Y volveré por la revancha vida mía Al fin y al cabo faltan muchas barajadas Y tengo cartas en la manga todavía Traigo una tercia de penas en el alma Por la quintilla de mentiras que dijiste Ya tengo un pocar diamantes y no bastan Para olvidar el par de noches que me diste En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Y después de reprocharme en mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Casi llorando le dije Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada A la casa humilde pero honrada que te di Y en él solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada la quiero Mirándote a los ojos Curaria Curaria Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana ya sea tarde Quizás para mañana ya sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡A qué dedica el tiempo libre! Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor ¿Quién te manda a querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieran Que de irla y de llevar No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias de tus lindas manos A luz de besos de tus labios Y aunque le hace daño Que sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Vivir sin ti se ha convertido en un infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende, que le hace daño Amarte tanto no comprende, que lo has olvidado Sigue aferrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias de tus lindas manos A luz de besos de tus labios y aunque le hace daño Te sigue amando igual o mucho más que ayer Mucho más que ayer Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Y me pido mi vida Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero es solo su voltura Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Lo he intentado He probado Otras bocas Otros besos He fracasado Pues me siento De tu vida Yo tan preso Lo he intentado Y no he podido Pues tu recuerdo Sigue vivo corazón Para olvidarme de ti He buscado un cariño diferente Y es en vano porque vi Vives en mi mente Y por ti Adelantir mi corazón A mi playa Nadie viene Estoy solo Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi penor Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme Y reunirme Y reunirme Con mi amor Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Para así llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Y la quiero pronto Y díme si en tu vida Has amado a otro tonto Y que no mi amor Y que no mi amor Y que no por favor Y que no por favor Y que no por favor Y que al menos en esto El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Mi corazón y yo decidimos Que era mejor dejarte marchar Pero tu imagen llevo conmigo No sé si pueda o deba olvidar Las tantas cosas que fueron bellas Seguro estoy que no volverás Corazón dime que voy a hacer Si tu fuiste culpable también Hoy me ayudas esto a resolver No me dejes solo con mi padecer Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Que papel desempeño contigo Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tu mi primer desengaño Hubo muchas que así me lo hicieron Pero ya siento menos el daño Que le vuelve a uno el alma de acero Nada más una vez las extraño Ya después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene portada la misma tijera Son tantas las penas que tengo Tengo lo mucho que he sufrido Que siento que vivo penando en el mundo A veces quisiera quitarme la vida Para no andar sufriendo en el mundo Quisiera que de mí te compadecieras Y que tú a mí me comprendieras Que sufro, que lloro Que sufro, que lloro Música 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 Quiero que sepas Que sigo que yo reconozco Que tuve la culpa Que tuve la culpa Quiero perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que no haya rencores Música Por unos cabellos largos Yo daría toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Música Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Música Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Música Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Música Ayer pregunté a mi hermano del alma ¿Cómo puedo hacer pa' olvidar Ese ingrata que me traicionó? Música Y con voz muy sabia Me dijo compadre Busquen otros brazos Consuelo a tu dolor Música Me entregué otros brazos Y besé otras bocas Y besé otras bocas Pero ese remedio no me funcionó Música Así fui a parar hasta esta cantina Y un médico de barra ahí me recetó Música 15 tarros de cerveza Música Treinta copas de un buen vino Cien caballos de tequila Es el remedio pa' olvidar Música Si persisten las molestias Puedes repetir la dosis Música Voy por la segunda ronda Sigo con mi enfermedad Música Música Me gana la impaciencia por tu amor Quisiera ser el dueño de tus besos Mi cuerpo pide a gritos Dice te necesito Mi niña Quiero que estés conmigo Música Me gana la inquietud de conocer Música A fondo cada parte de tu cuerpo Tu parte mas prohibida Quiero que sea en mi vida Por siempre Por siempre mi único alimento Música Me ganan estas ganas por tener Tu piel desudatada amanecer Y con sentir tu alma Con besos y canciones Y por toda la vida Y por toda la vida Llenarte de ilusiones Música Música Me ganan estas ganas por sentir Lo que tienes guardado para mi Música Yo te doy mi palabra Soy todo un caballero Y tu serás mi dama Complemento perfecto Música Música Tú naciste para mi Música Yo nací para ti Música Como el labón de cadenas Música Para unirnos entre sí Música Música Que cadena tan hermosa Música Música Nos mando Dios por amor Música Unidos como cadena Música Música Eslabón por eslabón Música Música Con que placer te comparto Música Música Este pobre corazón Música Unidos toda la vida Música Corazón Con corazón Música Unidos como cadena Música El labón por eslabón Música 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 DJ Malquerido Música Música Aunque quieras Expulsarme de tu vida Música Y me niegues El regalo de tus ojos Música Aunque logre Tu altivez Causarme vida Música 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 Yo seré el mayor y el peor Música De tus antojos Música Música Aunque venga A ofrecerte mil tesoros Música Y deslumbre Música El tesoro de tu alma Música 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 No me espanto Cuando oigo Cantar los loros Música Mi canario Te sabrá esperar Esperar con calma Música Música Con tu amor Y mi amor Vivirás Música Con tu amor Y mi amor Viviremos Música Música Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Música Música Tuve ganas de buscarte y me aguanté Tenía ganas de tenerte entre mis brazos Pero luego me acordé Pero luego me acordé que estás con él Y me puse hasta las chanclas de borracho Y a borracho no me pude contener Y me fui a buscar amor en otros brazos Pero solo un par de cuadras caminé Mis sentidos en la calle se quedaron Música Música Al despertar Abrí los ojos y un ángel me estaba viendo Sentí una paz muy dentro de mi corazón Por un instante pensé que ya estaba muerto Música Música Esa mujer Sin conocerme me arrancó de la tristeza No imaginé que aquella noche de dolor Se convirtiera en la mejor de mis tragedias Música Ahora regresas con la cola entre las patas Música Y mendigando lo que te di a manos llenas Por tu desprecio casi me quitó la vida Por tu desprecio fue que me encontré con ella Música Música Al despertar Música Abrí los ojos y un ángel me estaba viendo Música Sentí una paz muy dentro de mi corazón Música Por un instante pensé que ya estaba muerto Música Música Esa mujer Sin conocerme me arrancó de la tristeza No imaginé que aquella noche de dolor Se convirtiera en la mejor de mis tragedias Música No llegué pa' pedirte que vuelvas No más que pasaba y me dio por cantarte Música No tenemos ni amores ni deudas Y en pocas palabras no vine a rogarte Música 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 Una linda que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando Música Música No hace falta que prendas la luz Música Y hasta puedes fingirte dormida Música Tengo amores mejores que tu Música Y que nunca me amargan la vida Música 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 Si acabaron las noches aquellas que a ti te cantaba mejores canciones Música Música Ahora canto de amor para ellas Y a ti te dedico de puras traiciones Música 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 Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida